Baila con los pies sobre el fuego Baila con las tripas y el miedo En un campo de mil capullos Baila encima de un patrullero Baila, baila con las luces que se extinguieron Y con la que brilla a lo lejos Baila sobre el ogro y el cuervo Baila sobre el lago de hielo Baila, baila Baila, baila con las luces que se extinguieron Baila con los pies sobre el fuego Baila con las tripas y el miedo En un campo de mil capullos Baila encima de un patrullero Baila, baila Baila, baila Baila, baila con las luces que se extinguieron Baila, bienvenida Ya se la río Gonzalo Dennis Que se presenta el 10 de septiembre En el Teatro Solís con Mientras tanto Montevideo Su primer trabajo, una continuación Ya estaremos hablando en unos minutos con él Pero antes Fernando tiene algo para contarles Del mundo literario Sí, porque se acaba de presentar un libro Que tiene, que es para niños Pero que además tiene unas obras Porque cada uno de los dibujos Están hechos de una forma muy especial Estas obras se están presentando En el museo donde era la vieja cárcel Allí en Miguelete Y estuvimos hablando No sé si presentarla como Cameron Que es un hombre ficticio Con el que escribió el cuento O en realidad como Julia Ortiz Que es la editora de Criatura Que además está trabajando en este libro En los textos Y en la propia curaduría de lo que hizo Lo cierto es que esta semana Pueden ir a ver las obras puestas Las obras ilustradas de este libro Pero del libro hablamos con ella ¿Cómo es la historia de esta flor de la luna? De Margaret la flor de la luna Porque es una historia Que vos estás recreando también Sí La parte verídica digamos Es la vida de Margaret Me Que era una ilustradora botánica inglesa Que se vino a vivir Digo se vino pero al Amazonas Se cruzó al Amazonas buscando la flor de la luna Que es una flor que crece Que florece solo una vez al año Cuando hay luna llena Entonces tenés que estar en ese momento Y en ese lugar cuando es un cactus Que se abre y se cierra en la misma noche Y ella quería pintarlo Porque ella se dedicaba a pintar Exponer Pero no solo exponer No solo de manera recreativa Sino que sus pinturas Sirvieron para catalogar Y descubrir en el sentido occidental europeo Descubrir nuevas especies de plantas Entonces se dedicaba a eso Vino a San Pablo a estudiar arte Y a buscar la flor de la luna Cuando empieza En el cuento Es una niña Y cuando la descubre Tiene 78 años Cuando finalmente Se puede estar frente a la flor Y pintarla Ahora la pintura existe Está expuesta En el jardín botánico de Londres Esa es la parte real La parte no tan real Es que hay animales que la ayudan En esta versión En la versión de Cameron Tiene algunos ayudantes Que son animales en peligro De extinción del Amazonas Que conocen bien el lugar Entonces le dicen Por donde ir En realidad no sabemos Si la ayudan Le dicen por donde ir Claro La orientan un poco La orientan un poco O no En realidad le señalan direcciones Y ella va Hasta que en un momento Hasta piensa que no lo va a lograr Pero bueno Recibe una ayuda inesperada De uno de los temibles animales De la selva Que es el cocodrilo Que la deja Frente a la flor de la luna Para poder pintarla Y mostrársela a los demás Que es lo que ella dice Que quiere hacer Quiere pintarla Para que otros también puedan verla No sea tan efímero Los dibujos De Nat Cardoso Son maravillosos Pero no solo porque Están impresos acá divinos Sino por la historia Que tienen detrás No son Estos dibujos Esto es una reproducción De algo bastante más complejo Los dibujos No solo son divinos Como decís vos Como se ven Sino que Son un proceso divino De pirograbado Nat Tuvo las 24 En realidad 12 tablas Delante Y las pirograbó Y las pintó a mano Con acrílico Y las terminó Con lápiz de color Fue un trabajo de meses De hecho Bueno lo pueden ver En su Instagram De Nat Cardoso Porque a ella le gustaba Mucho hacer vivos Mientras pintaba Decía que se sentía Como menos sola Pintando con los Entonces hacía vivos De horas Pintando Una cosa Muy linda de ver Así mientras es otra cosa Nat pintando Y ves el proceso Que es un laburo Totalmente descolgado De lo que es el tiempo De la industria Del comercio De los deadlines De las novedades Ella se tomó meses Para hacer un trabajo Súper artístico ¿Y se van a poder ver Esas tablas? Vamos a exponer Las tablas justamente Para no desaprovechar esto En el Museo Nacional De Historia Natural Ahí en Miguelete Y Arenal Grande Sí Al lado de Leac El sábado Vamos a presentar el libro A las 6 de la tarde No, perdón A las 4 de la tarde A las 16 Vamos a presentar el libro Y van a quedar expuestas Las obras Por una semana Por 10 días Pero bueno A partir del sábado En el museo Se van a poder ver Va a estar Nat Y bueno Mientras tanto En Montevideo Es el nuevo disco De Gonzalo Dennis Nuevo disco Primer disco De justamente De lo que vamos a estar conversando A partir de este momento Con él Porque bueno Como ustedes ya saben Fue durante muchos años Franny Glass Pero finalmente Ahora se lanzó Con su propio nombre Un placer Gonzalo Por fin decirte Gonzalo Y que tengas un proyecto Con tu nombre Me encanta Recién estábamos bromeando con eso Pero la primera pregunta Un poco que se cae de Maduro Es eso Es empezar de nuevo Es una continuación Bueno Es un poco de las dos cosas Porque Si bien Yo tuve el proyecto Franny Glass Que era mi proyecto solista Durante 15 años Siempre entre disco y disco Me planteaba Dar el paso De decir bueno De dejar ese nombre atrás Que le puse un nombre de ficción Porque cuando empecé Tenía 20 años Y no quería ponerle El nombre de la cédula Este Pero siempre Como que terminaba Decidiéndome por la continuidad Y bueno Y en este caso Decidí la otra opción La otra pastilla Este Y Y bueno Es como empezar de nuevo En muchos aspectos Pero Tampoco me parecía Como una cosa así Muy radical De decir bueno Esto es ahora Completamente diferente O sea Soy yo la misma persona No es que me Separe de nadie Hablé con Franny Y está todo bien Franny te dijo Que todo bien Franny me dijo Que todo bien Que podía seguir Entonces Bueno A algunos niveles Es como empezar de nuevo Pero también El disco mismo Lo dice O sea que es un Cancionero Que reúne canciones Que yo grabé Como Franny Glass Con mi banda Mercy Algunas colaboraciones Y canciones nuevas También que me parecía Como la parte más importante De este álbum Y es interesante Que Porque es un chusmerío Pero como salió la luz De que una vez Tu compañera te dijo Soñé que cantabas Como Bansalodén Bueno sí Porque en realidad Era algo que estaba Siempre ahí en el aire Con la posibilidad Se ve que lo hablaba La familia y eso Claro sí Mi familia Lo hablábamos Todas las comidas Lo hablábamos Este Y Y sí Y fue Claro Porque yo a veces Tenía como cierta Relación conflictiva Con ese nombre Y en un momento Mi pareja me comentó Que había soñado Que yo tocaba Con mi nombre En una situación En la que yo estaba Como en paz Con el nombre Franny Glass Pero ese comentario Al pasar Empezó a crecer Y ¿Por qué no? Y claro ¿Y por qué no? Y estábamos El año pasado En un momento En el que no había Ni espectáculos públicos Nada Estaba todo bastante Paralizado Y me pareció Como que era Bueno Si no es ahora ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el momento? Igual de todas maneras Entiendo yo Que es De todas maneras Como un disco de transición Porque Un poco lo que decíamos Tiene 18 canciones 12 Ya las grabaste Y 6 Las compusiste Para el nuevo disco Entonces Bueno un poco Este Es eso Es Es lo que eras Ponerle el nombre De mi solo Claro Este mientras tanto En Montevideo Fue en ese momento Imaginarme Un concierto Porque es un disco Bastante largo Tiene 18 canciones Como imaginarme Un concierto Y decir Bueno ¿Qué canciones Quiero mostrar? Que me tienen ahora Entusiasmado Con mi presente Y con lo que yo Tengo ganas De mostrar ahora Y qué canciones Me voy a traer En el bolso Digamos O sea Con cuáles me identifico Por más de que las haya escrito Hace 10 años Y además Hay muchas versiones En vivo De las canciones Una vez que uno graba un disco Está la versión original del disco Y después uno como la toca en vivo Y yo al tocar mucho solo Y a veces grabar discos en banda Había versiones De canciones Un poco más viejas Que Que la versión más real Para mí Era la que tocaba en vivo Y no tanto la que había grabado Entonces fue una oportunidad Para grabar esas versiones Y para invitar Amigas y amigos Que me han acompañado En distintos momentos A que también participaran En el disco Claro Ahí mencionamos a Mercy A Fran y Glass A Gonzalo Dennis Nos faltó el Astillero En el medio Claro Que también ahí hubo canciones tuyas En otro proyecto Claro Bueno El Astillero Tiene un primer disco En el que Regrabamos canciones Que cada uno traía De sus propios proyectos Y después un disco De canciones originales Del Astillero Que las compusimos Entre los tres Este En este caso En este disco No hay de O sea Hay algunas del Astillero Que yo había compuesto Antes como El amor anda suelto Como Si siguiera mi instinto El campo en ciudad No hay canciones Del disco Del repertorio original Del Astillero Que estas son Más de las autorías Compartidas Con Gary Y con Diego El amor anda suelto Te dio Te dio muchísimo espacio En todos lados Creo que Cuando alguien piensa En vos Bueno Algunos de tus otros nombres Piensa en el amor anda suelto Sin duda ¿Sentís que quedó Una marca muy fuerte ahí? Bueno Es una canción Que sin duda Que alcanzó Una mayor cantidad De audiencia Que la mayoría De mis canciones Yo creo que Sobre todo Con el trabajo Que hicimos con el Astillero Creo que la versión Del Astillero Y cambié al disco ¿Verdad? Si Estaba ahí No se si lo haría Pero estaba ahí Si Y bueno O sea Y además Coincide que es una de las canciones Que he compuesto Que más me gustan a mi Entonces eso es lindo Porque a veces Cuando hay una canción Que de repente Gusta Y que a uno no tanto Pero en ese caso A mi Es una canción Que me gusta mucho Y disfruto de tocar Y ahora tuve Ganas de grabarla En una versión nueva Con Florencia Núñez Que la cantamos a dúo Este Y yo creo que ya No la tengo que grabar más Ya la grabé tres veces Ya está Claro Los temas de las composiciones Y demás Son Porque claro Porque no es como que vos Antes abordabas un tema Era como un poco de todo ¿Siguen siendo los mismos? Creo que la Hay una diferencia Sutil Pero bastante importante Creo En estas nuevas canciones Y es que Yo creo que antes Escribía más desde el yo O sea El personaje de las canciones El narrador Estaba más presente Y era una cosa más individual Y ahora las canciones Están un poco más escritas Desde el nosotros O desde estar más pendiente Del entorno Que de la interioridad Si bien la interioridad Claramente siempre queda plasmada Creo que hay otra La cámara está puesta en otro lado Me parece Es un poco diferente Tiene que ver seguramente También con la No sé Con la propia madurez Y momentos de la vida ¿No? Sí Es algo que tal vez No fue consciente En un principio Pero me fui dando cuenta A medida que iban apareciendo Canciones nuevas Este Que Sí Que ahí Se terminó la adolescencia Me encantó Me encantó Porque no dijiste El foco Foco está en otro lado Sino la cámara La cámara ¿Cuánto ayuda El haber sido Estudiente audiovisual? Es realizador Me da un montón de metáforas Para hablar de música Pero no A la hora de componer Y de contar historias Porque es otra visión No es solamente la visión De que escribo Que componer la música Sino Yo imagino Que tenés una cámara A veces Cuando ves la historia Que va a terminar una canción Sí, yo creo que Al principio Logré En canciones más narrativas Contar historias Que me hubiesen salido Mucho más caras Si las quería filmar Seguramente Seguramente Y ahora De repente estoy escribiendo De una manera más visual Me parece Y menos narrativa Y que sin duda Que se relaciona un poco con eso Este Pero sobre todo Me ha ayudado Para poder hacer Mis propios videoclips Sí Yo soy tu propio director Soy mi propio director ¿Cómo es la decisión De hacer un videoclip De cuál de tus canciones Porque decir Bueno Los haces vos Elegís vos las canciones Sí Bueno En el último disco De Franny Glass Por ejemplo Hice un video De cada canción De todas Y aparte la despedida Sí En este disco Tal vez era más difícil Pensar A veces uno lo tiene más claro Cuál canción Coincide En que es la que más te gusta Y en la que crees Que puede gustar más Porque también Cuando elegís una canción Para hacer un video También pensás en eso Y en este disco Creo que fue un poco más difícil Por esa mezcla O sea Yo quería que fuera una canción Nueva Y las canciones nuevas Son bastante distintas Entre sí En el álbum Si bien es un álbum En el que conviven Muy bien para mí Las canciones Las nuevas Plantean distintos caminos Y ahora lo que hicimos Y ahora lo que hicimos Que vamos a hacer Vamos a estrenarlos En breve Son tres videos O sea De tres canciones Que las tres son nuevas Pero son más Tocando en vivo Con mi banda Este Un poco con el espíritu Que tiene este disco De que si bien Es un disco solista Es como bastante Y si bien Y si bien por momentos Estoy yo solo con mi guitarra Hay muchas personas Involucradas Y por momentos Tienen una idea Más como colectiva Incluso de canto Más coral ¿Quién está en la banda? La banda está compuesta por Al menos la que ahora Me va a acompañar Que todos grabaron En el disco La del 10 en el Solís Claro La del 10 en el Solís Es Guillermo Berta Y Victoria Buenanata En percusión Javier Obas Martins En bajo Después está Camila Rodríguez En voz Lucía Romero En voz Flauta y trompeta Y Santiago Boax En guitarras Eso es como la banda fija Más Sergio Astengo Que toca el bandoneón En algunas canciones Y después hay invitados Para cantar Y para tocar También otros instrumentos No sé Con esto no quiero incidir En los invitados Pero trabajaste por ejemplo Con Luciano Superviel Para Reverie Hiciste música para Canción Y hay una letra de él ¿No? Sí En realidad Hay una canción A tres Claro Luciano en el 2010 Me invitó A componer una canción Juntos Que es A donde van los pájaros Que la grabé para su disco Yo hice la letra Y él hizo la música Y para este disco La quise grabar Nuevamente Con su compañía Él tocó el piano En esta versión Porque me parecía Que fue importante También El haberme reunido con él Todo lo que aprendí De él Y haberlo conocido Me parecía Que si bien la versión Que se grabó en su disco Es la definitiva Quería como también Volver a grabarla Y que él me acompañara A mí esta vez Este disco Es como una especie De por un lado Curriculum Y por el otro lado Sacarte las ganas De proyectar ¿No? Sí Cuando uno escuche Este disco Va a escucharte En algunas de tus versiones Anteriores Como tipo Bueno También cantaba esto Pero voy para este lado ¿Publicaste una especie De curriculum Propositivo? Sí Tal cual Yo lo pensé así también Este Sí Es como un prontuario Y una hoja de ruta ¿No? Ahí va Es un poco las dos cosas Al mismo tiempo Por eso también Hoy te decía Que es un poco de todo ¿No? Como una despedida Y un comienzo Este Y un disco Solista Pero muy rodeado también O sea Como que Comparte esas Contradicciones Y es un híbrido Porque es eso Yo quería como Recopilar determinada cantidad De canciones Que me interesaba Mantener en mi repertorio Bajo mi nombre Que es el nombre Que siempre fue El de compositor Pero no siempre El de intérprete Este Y también mostrar No quería que quedara Solo en eso En una retrospectiva Sino también mostrar Lo nuevo Y esa hoja de ruta ¿Hacia dónde va? ¿Ruta además O no ya se imagina? Bueno Yo en realidad Estuve Estuve Todo el año pasado Estuve componiendo Un repertorio Completamente nuevo Este Y Y luego Yo decido Hacer esta transición De Cosa que nunca había hecho Como de Regrabar cosas Ya Que ya había grabado Originalmente En otros discos Este Entonces como que Tengo un camino Como donde Hacia donde creo que voy Y Y Algunas Algunos aspectos De esa De esa búsqueda nueva Las aplique a este disco Este Y creo que Si bien Eso Este disco Cumple otra función Lo que viene A nivel sonoro Y a nivel de arreglos Se puede relacionar Con este disco Con este nuevo camino Digamos Está buenísimo El día de septiembre En El Solís Mientras tanto En Montevideo Quiero decir Que te transformaste En Gonzalo Dennis Y le pones nombres cortos A los discos No sos como Franny Glass Que escribía Una poesía En cada título Igual no es tan corto Bueno Pero tirame el nombre De alguno de ellos De los anteriores Con la mente perdida En intereses secretos Viste Yo no me acuerdo Los nombres completos De los discos Y el otro Como era Canciones de amor Para el fin del mundo Ahí va A mi se me mezcla Pero mientras tanto Montevideo está ahí Algunos caracteres menos Pero es bastante largo Placer de tenerte acá Nada Queremos escuchar un poco más Puede ser Y el día de septiembre En El Solís Te entras al lente En Ticantel En Ticantel Exacto Divino Un placer tenerte siempre Gonzalo Muchas gracias Un placer estar acá Y les puedo tocar La canción que le da nombre Al disco Mientras tanto Montevideo Me encanta Muchas gracias Gracias Mientras tanto En Montevideo Hay noticias Prendiendo el fuego Hay jazmines En la calle Paraísos Trepando el cielo Mientras tanto En Montevideo Hay veredas Como lechos Hay promesas En el baldío Hay secretos En el recreo Primaveras Resistiendo Los colores De otro invierno Hay palacios Que han caído Edificios Sin recuerdos Mientras tanto En Montevideo La señora Camina lento Horizontes Forajidos Forajidos Cuadras Mansas De versos Sueltos Hay un viento En Montevideo Sopla como Tres deseos Reposera Del brillo Turbio Que pretende Amar abierto Pasa un tren Sin pasajeros Caras nuevas De hermoso acento Hay churrinches Tres lienzos Lienzos blancos Mientras tanto En Montevideo De hermoso acento De hermoso acento De hermoso acento Pensando que ahora En septiembre Es una prueba De la llamada Y arranca el carnaval Pero no vamos a hablar De carnaval No vamos a hablar De llamadas No vamos a hablar De pruebas de admisión Si vamos a hablar De arte Un arte muy particular Que te va a mostrar Cristel Que está ¿Dónde estás Cristel? Presentalo vos Queremos que nos lleves Hasta donde estés Chao Ahí está chiquilines Bueno Como ven Estamos en las alturas Estamos en el piso 21 De una de las torres De World Trade Center La torre 2 Y estamos en compañía De Alfonso Martínez Que está Debutando Digámosle Su nueva línea Estamos al aire Estamos al aire Adiós ¿Vos hace mucho que venís trabajando Con Piedras Preciosas? Hola ¿Me escuchan bien ahí? Estamos hablando con Foncho Que está Bueno Hace mucho que venís trabajando Con Piedras Preciosas ¿Cómo enganchaste con eso? Bueno En realidad Todo arrancó Cuando terminé la facultad Hice diseño industrial Y bueno Surgió un poco Como del inconsciente colectivo De qué productos hay en piedra Y qué se podía hacer Cuando viajábamos O veíamos otras cosas Entonces con Cecilia Mi socia Decidimos que bueno Que lo importante Era como agregarle valor A un material que tenemos acá Y que generalmente Se exporta Como con muy poco desarrollo Entonces ahí fue Como el puntapié inicial Del comienzo de esto Ahí está Y así comenzó Tosca ¿Qué año fue? Mira Estudio Tosca Lo arrancamos en el 2017 Y empezamos con diferentes colecciones Siempre con piedra Como el leitmotiv Y después algún otro material Como ser bronce Madera O sea siempre la idea Es que sea un material noble Que acompañe a la piedra Que es el protagonista Claro O sea ha sido mucho Artigas Que es donde Van a buscar las piedras ¿Cómo es Meterse en una de esas cuevas Que son increíbles? Es Estás al lado Primero porque ya la ida Es demasiado compleja Porque hay que llegar hasta ahí No solo es ir hasta Artigas Sino que después Desplazarse hasta las canteras Pero es un mundo increíble O sea realmente estar ahí abajo Tiene una temperatura promedio Todo el año De 17 grados O sea es muy Es como estar en una cueva La verdad que Es una experiencia increíble Claro y además Ver de dónde sale el producto Que tanto estás trabajando Y pensando Y dándole forma Debe ser también muy fuerte Sí el proceso De extracción De por sí Es como muy Hay que tener un know-how De oficio Porque van cavando Y van apareciendo Y a medida que aparece Realmente se van descubriendo Esos materiales Y como bueno Nunca se sabe Hasta dónde termina La geoda La piedra Porque empiezan Por una punta Pero después Hasta que terminan De descubrirla entera Nada es fascinante Y por ejemplo Las veces que hemos logrado Entrar a la cantera De repente ves Un agujerito así Y cuando mirás para adentro Es un mundo De cuarzo De amatista Que brilla Que destella Es increíble Como lo al lado Es tierra Por así decirlo Y eso es como Brillante Increíble Total Bueno Empezaron con Tosca Hicieron un montón De líneas De adornos Y objetos de decoración ¿Cómo llegamos A lo que es ahora LOX Y lo que vamos A estar viendo? Bueno LOX deriva un poco De lo que fue El proceso Productivo De Tosca En sí mismo Nosotros en la cadena De desarrollo De productos Hay un momento En el cual Se desprende Este material Que está en cámara Que en realidad Queda fuera De la línea De producción Que en general Ronda el 65% Del material Que sigue En línea de producción Entonces Desde Tosca Que siempre Intentamos Tener lo que es Obviamente El consumo Consciente De los productos El fair trade Y el tema Del mantenimiento De lo que es El medio ambiente Nos parecía Que había que ponerle Un ojo ahí Y bueno Eso fue la excusa Para desarrollar Lo que fue mi tesis Que en realidad Esta colección Tiene como puntapié Mi trabajo de tesis Y después Nada Se fue continuando En un viaje De luminarias En realidad ¿Por qué La luminaria? Bueno El tipo De producto Se resolvió Mediante Lo que hice Durante el proceso De tesis Que fue Utilizar Como diferentes Herramientas Yo laburé En marketing Durante mucho tiempo En Montevideo Shopping Entonces Justamente Aprovechar Para hacer Todo lo que son Por ejemplo Las encuestas En redes sociales Entonces Recuperar data Que realmente Importa Sobre Qué es lo que Necesitaba Como el uruguayo Que necesitamos Para el interiorismo O la importancia De la iluminación Y eso Y bueno Y justamente De las cosas Que salía Era como Lo importante De tener Objetos lumínicos En el espacio interior O sea Visten mucho Lo que es El hogar Bueno Ahí estamos viendo Este Cuál es el producto Lo que vos decías Como el El sobrante El desecho Del objeto Digamos Este De diseño Transformado De vuelta Exactamente Estas piedras Son descarte Originalmente Es un material Que queda en desuso Que se acumula En lo que son Los talleres Porque La realidad Es que el volumen De producción Es muy grande Y estos objetos O sea Estas piedras En sí Ocupan demasiado espacio Entonces Nada Darle una segunda vida Y que pase a ser De la tierra De estar tirado Allá Un residuo Como estar Así Como viene Porque en realidad Lo que se hace Es upcycling O sea No se le Genera ninguna Modificación A la piedra Entonces Bueno La idea es justamente Eso Como reforzar De decir Bueno Esto iba a ser Basura Iba a ser Desecho Iba a ser Relleno De terreno Y termina Siendo Una luminaria Para Bueno Como de arte Una pieza Más que nada Bueno Teníamos Este Descarte ¿Cómo surge El soporte? ¿Qué es el soporte? Bueno El soporte Lo que yo intenté Reforzar Era un contraste Entre la materialidad De la piedra Con las vetas Y algo que sea Totalmente Neutro Y como Como una estética De ciencia ficción Así De nave espacial Que no sé Que cautive Que intrigue Entonces Lo que son las bases Las bases Están hechas todas Por procesos industriales De alta tecnología Como para contrastar Justamente Con lo que son Los procesos Artesanales De desarrollo De la minería Acá en Uruguay Entonces son Están hechos A través de metales Con diferentes procesos Como ser Por ejemplo Corté láser Pintados en el horno O sea Todas cosas De Bien de la industria Claro Y además Que contrasta Un montón Con lo que es Digamos La naturalidad Como decías De la piedra Versus No quiero decirle frío Pero es como Una cuestión Medio industrial Exacto Si Se logra Viste Ese Ese contraste Entre también Lo pesado Y la piedra Y la piedra Como algo terroso Y que se imagina La gente que iba a estar No sé Cuando yo comencé el proceso De diseño de luminarias Como que el inconsciente Era que la piedra Iba a ser la base Y no la pantalla Entonces el uso De también como Lo pesado arriba Es algo que intriga Porque No es como Para verlo venir Por así decirlo Entonces sí La realidad es que es esa Justamente Claro Bueno Esto llevó un proceso De investigación De prueba De desarrollo Más o menos Cuánto tiempo te duró Y mira Te diría que un año Más El know-how De los cinco años De Tosca Porque en realidad Sin esa pata Creo que hubiera sido imposible Pero sí De desarrollo puro Un año Bueno Entonces Estuvimos repasando Un poquito Lo que es esta muestra ¿Qué va a pasar acá? Y bueno Y si la gente Quiere chusmear un poco ¿Dónde se puede encontrar? Bueno Hoy en realidad Lo que vamos a hacer Es reunirnos Con allegados Amigos Personas que le pueda Interesar El diseño Y festejar Porque en realidad Es un cierre Básicamente Y a su vez Un comienzo De este nuevo proceso Y después En las redes sociales En Lox Lamps Que vendría a ser El Instagram De las luminarias Y después En mi Instagram Y en la vuelta Porque nada Vamos a seguir Estando por acá Genial Bueno Alfonso Muchísimas gracias Por recibirnos Muchísima suerte Y vayan a chusmear Que está todo hermoso No, gracias a ustedes Por venir Cris Gracias por todo Bueno Nos vemos a la vuelta Chao, chao Excelente Cris Muchísimas gracias Cambiemos de tema Tremenda vista de Montevideo Sí, bueno Qué querés De las pistas Más privilegiadas Además Ahí tenés El puertito del buceo Que es hermoso Cambiemos de tema Nos vamos al teatro Al teatro argentino En esta oportunidad Porque El ardor Esta obra Que dirige Luciano Cáceres Que está protagonizada Por Juana Viale Y por Joaquín Bertol Entre otros Se viene a hacer una gira En el interior Del Uruguay Hoy y mañana Se presenta En el Teatro del Galpón Y el sábado En el Teatro Machío de San José Estuvimos conversando Con ellos Es una obra De una familia Disfuncional Creo que todas las familias Somos un poco Disfuncionales Pero una familia Donde no se escuchan No se ven Pasan el tiempo Tal vez Tomando alcohol O no haciéndose cargo De lo que les pasa De sus estados De sus emociones Y así Pasando la vida Un chico Con un despertar sexual En el cual No saben Ni siquiera Lo ven No lo pueden abarcar Él grita Y grita Y grita Y todos gritan En la casa Pero nadie se escucha Hasta que aparece El primo del interior Antonio Que tal vez Con una mirada Más simple Con 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 otra percepción De una Más libertad Empieza como a desatar Todos los nudos Que están Ardiendo en esa casa Y aparece el ardor Al principio Uno puede pensar Que tiene que ver Solamente con Con un estado Emocional Y lo que le sucede Adentro De Con Con lo Puede ser con lo sexual Con los deseos Pero bueno Se van Apagando En el dispositivo Como aparece el agua Aparecen un montón de cosas Como para apagar ese fuego Y Y el ardor Era un poco más profundo Y eso lo van a ver En la obra Que Que es como Como termina Y no quiero Contarles Pero bueno Hoy lo pueden ver En el galpón A las 21 horas Y mañana vamos a estar También en el galpón A las 21 horas Y terminamos la gira En el En San José El sábado El sábado El sábado Y ellos La manera que tienen Como De Solucionar Sus problemas Es beber un poco más Bueno Hablamos Pero primero Tenemos un vinito Bueno No sé Qué problema tenés Pero tranquilizaste Tomando un vinito Como que Hay un pánico A encarar un tema Que la mejor Manera es Anestesiarlo Por eso Este primo Que viene Con esta libertad Y con esta simpleza De encarar los temas Que él los habla Como que los pone En la mesa Porque Las cosas son Entonces Eso empieza A generar Estos quiebres En la familia En esta familia Tipo Matrimonio Y un hijo Y este hijo Que tiene este despertar sexual Que tiene un montón De preguntas Tiene un padre Muy retrógrado Muy obtuso En el cual Sus planteos Son estúpidos Y ridículos Y donde La mujer De lo único Que quiere Es Ser Personaje presente En esta familia Y es anulada Silenciada Constantemente Hasta que Bueno Finalmente A lo largo Del transcurso De toda la obra No vas a contar el final No Se empiezan a ver Como las Las verdaderas Caras Y las verdaderas falencias De todo esto Que estamos contando Que va sucediendo Las vías de escape De esta familia Son el baño Donde pueden estar solos O la entrada Y la salida De la casa Que ahí es donde Llueve Donde hay agua Donde uno puede alivianar Toda esta furia Todo este calor Toda esta impotencia Todo este deseo sexual Todo es a través del agua El texto está escrito Como una obra De hiperrealismo La obra Dirigida por Luciano Está absolutamente Lejos De un hiperrealismo Lo único Que buscamos De verdad Es en la actuación Después El hecho Del dispositivo Que se arma Para contar esta historia Es Absolutamente Abstracto En realidad Antonio Pará ¿No es cierto Que la última vez Que nosotros Habíamos ido a las termas Vos te habías metido La obra Invita muchas cosas Entonces No solamente Es como El público uruguayo Depende del público Que va a suceder hoy Y también Va a pasar algo Mañana Con la gente Que vaya El viernes Creo que no hay No podría etiquetar Al público De una manera Creo que Reaccionan Y accionan De acuerdo también A la energía Que existe en ese momento Y recalcar esto De que es una obra Que tiene Muchos mensajes Para distintas edades Hay cosas Hay cosas que uno Puede sentirse Reflejado Y Por ahí Se identificados Y sirve para Comunicar algo En sus propias vidas Están invitados A que vean A ser parte De esa magia Total Hoy a las 21 Mañana a las 21 En el Galpón Y si no Pueden comprar Las entradas Por Ticantel O ir a la boletería Que también es hermoso Ir a la boletería Y si no El sábado En San José Los esperamos a todos Nos metemos En los 15 minutos Finales de EFA Desde el jueves Y vamos a compartir Algunas Propuestas que tenemos Para los próximos días Con una primera Jornada Con una primera Función Ya agotada Tabaré Cardoso Tiene dos 26 y 27 Se va a estar presentando En el Teatro Solís Vuelve Tabaré Cardoso Vuelve la banda Deja por un rato De ser el director De Agarrate Catalina Para ser el Tabaré Cardoso Aquel pintado De Hombrecito Azul Que andaba recorriendo Las distintas radios Y los canales Con el hombre de la radio En su momento Tabaré Cardoso Vuelve a presentarse Y antes del Solís Estuvimos charlando con él Tabá, volvés al Solís Volvés a tocar Es como que En este tiempo Te estábamos extrañando Cuando eras como el director De la Catalina Y habías dejado Por un rato De ser Tabaré Cardoso De su banda Y ahí estamos siempre Con la vida Dos calderas Claro Como dice Vintén Las dos calderas Si, si Yo también estaba extrañando El escenario Contarme con la barra De la banda Que bueno Que he transcurrido Media vida Con ellos Y media vida Con la Catalina Y bueno Está buenísimo Tener este punto De reencuentro Es como una continuación Del festejo De los 20 años Que empezó En diciembre del 19 En el Antel Arena Que se cortó Por los dos meses De carnaval Y que se cortó Más por el paréntesis De la pandemia Y que ahora Bueno Se está retomando Para cerrarse Digamos Pero porque ya Se viene el disco nuevo Entonces Va a ser El último toque Acá en Montevideo Y tal vez Hagamos algo Después Ya en el interior Este toque De festejo De los 20 años Encierra Como un Digamos Un extracto De las canciones Que la gente Ha elegido Como su preferida ¿Quiénes van a estar En solito? Bueno La banda Es la misma de siempre Hubo cambio El coro Es este Es el coro Digamos De la nueva etapa De la banda A partir de Malandra De la banda Lo integra Parte de la Catalina Y en la banda Hubo algunos cambios Porque Federico Navarro Se fue para Estados Unidos Y en su lugar Entró Pedrito Alemani Y ya estaba en la banda Como guitarrista Acústico Y pasó a ser Guitarrista eléctrico Alvarito Pérez Y después El resto de la banda Es la misma muchachada Depende El rol que estoy desempeñando El sombrero que tengo Entonces Trato de De hacer como ese ejercicio Entonces separo Bueno Porque soy letrista Soy el que hago Mis canciones Y soy uno De los letristas De la Catalina Entonces bueno Depende De la frecuencia emocional Que tenga La creación Que estoy armando Para que Canastito Va a cada manzana Claro Y después también En cuanto a la creación musical Hay cosas que se van Que se van pasando De un canastito al otro Hay canciones que compuse Para La Murga Por ejemplo En el disco nuevo Voy a Voy a incluir Vidas Comunes Por ejemplo Que es una canción Que cantaba Maxi El Zurdo Desde el 2011 Y yo nunca la cante Siempre toque la guitarra Ahí pero no Bueno Ahora la canto Con la Sole Pastoruti Está bárbara La versión Está notable Después El manifiesto Que escribió Llamandú Letra de Música Para el 2019 Canción final Desde el cumplea De la lucha de clases La canto Con Baglietto La primera piedra Es una canción De la banda E incluso Emiliano El Zurdo La canta En su banda También Entonces bueno Son proyectos diferentes Pero bueno Somos las mismas personas Y hay parte Del material Que puede Que puede cambiarse De cara Que grande tabre No Simplemente estábamos Conversando con Con Fer Viste que hay discos Que es como que te acompañan En un periodo de tu vida Donde se lo explico En mi cabeza Es de esos discos Que me acuerdo Cuando mi hijo Era chiquito Y nada Y sonaba Y nada Un grande tabaré Un grande impreso Tremendo Va a estar divino Y nos quedamos todos Cantando acá Sí Vos principalmente Que me parece Que ya es hora De que te subas A un escenario Por ejemplo Acompañando a Tabaré Cartón Para cantar una La cuenta Si Tabaré me hizo una Que se la recordé ayer Que en un coro Creo que fue En un teatro Me hizo subir a cantar Como que iba a cantar Con el coro Y cayó a toda la murga Y quedé cantando solo Horrible No vamos para música De verdad Porque Patu Coloque Va a estar presentando Su música Ex-Salandru Multientrumentista Compositor Va a estar haciendo Su música En este nuevo formato Y va a estar En el Auditorio del Sodre Nos vamos a buscar Para que nos cuente Un poco De que viene Esta nueva historia Un, dos Rayo mi piel Solo quiero existir Me casé con el mar Y en la tierra nací Esta canción Es una confirmación Un contrato de fe Que me entierro En la sub Renací Patuco Esto de No sé si lanzar Una carrera solista Pero de estar Como por fuera De Salandrú Es nuevo Lo venías traenando Hace mucho tiempo ¿Se dio naturalmente? Ahí va Se dio naturalmente No solamente a mí Sino a otros También integrantes De la banda También fue como Necesidad De Claro Salandrú Es un grupo Un colectivo Que ya tiene Como su propia identidad Y de repente Te sale una canción Que no es Para la banda Y también Por la necesidad De explorar Otros caminos También Vimos como que Era lo más Lo más sano Para el grupo Y para los integrantes Del grupo Poder tener Una salida por fuera Claro Y bueno No fue muy premeditado Se fue dando De manera Natural ¿Y por dónde fue Tu búsqueda musical? Que se separara De Salandrú Pero que te diera Una identidad propia Y bueno Básicamente Como que se fue dando Todo En un lugar De permitirme El juego Que me pasó Que me pasó Que me di cuenta Como soy una persona Muy responsable Y me di cuenta Que me estaba faltando Esa La cualidad De jugar Y entonces Artísticamente Me veía re limitado Me cuarteaba Como que me frenaba Me permitía Como divagar Ahí en la imaginación Y en las posibilidades Y entonces ahí Surge un poco La idea Del disco este Con una estética En un principio Era como medio Medio western Después al final Se fue saliendo de ahí Porque tampoco Era la idea Este Reconstruir eso Pero si permitirme Jugar a eso Hicimos una foto Con un amigo Con Joaquín Que es un fotógrafo Como mi hermano Me fuimos a Balizas A fotear Como si fuera Un western Un rufián Del desierto Y Simplemente eso Como Jugando Y Sin proyectar Mucho Digamos Como se fue Desenlazando El proceso Del disco Son dos composiciones Tuyas Las de Mario Si Si Bueno Mentira Rufián La última canción Del disco Esa es una Co-composición Con Fede Graña Y del Fede Graña Además te robaste Al Nico Román Me lo usurpé Te lo usurpaste Un poco De los prolijos Y de todos los proyectos Bueno veníamos compartiendo Con el román Veníamos compartiendo O sea Fede Graña Y Nico Román Hicieron la producción Artística Del segundo disco De Salandrú Y ahí empezamos A compartir más Ya veníamos Tocando juntos Salandrú y los prolijos Pero en el laburo Del segundo disco Ahí se dio Como una convivencia Más De laburo Más intensa Y ahí coincide Con que los prolijos Estaban con una gira Y el batero De González Redín estaba complicado Para poder estar Tocando Entonces entré Como batero A los prolijos Y ahí tuvimos Más instancia De compartir Y nos hicimos Muy amigos Y nada Un músico Que admiro muchísimo De Negro Román Es impresionante Lo que maneja De música Arriba Del tipo Es Nada Para mí Es un referente Zarpado Y bueno Lo invité Es un disco Que en un principio Lo iba a grabar yo solo Con la guitarra Y las armónicas Pero en la cuarentena Me puse a investigar Más sobre blues Y se me metió en la cabeza A sumarle un contrabajo Y entonces Dudé sin invitarlo Porque sabía Que ya iba a dejar De depender solamente De mí El disco Pero no me aguanté Y lo invité Se recopó Y después Se terminó sumando El Chapa también Y entonces Soñado Así Compartir con estos dos monstruos Se aprende muchísimo La verdad Volviendo de un nubarrón Donde no hubo pena Ni gloria Llegando cayó Un chaparrón Que destiñó Toda mi ropa En blanco y negro Caminé Y sin saberlo Me acerqué Me perfumaste Con tu olor Me devolviste Algún color Noticias acá Informáticos Se imponen Llegan y se imponen Y bueno Nos corran Nos tenemos que ir Nos vamos Fandan 5 minutos Para las 7 Esas serían las noticias Álvaro Alberto Nicolás Pérez Maurente Me encanta decirlo así Leo Luz y Gaby Están todos listos Serían a los cuños Llenas de verdades De las noticias De la televisión pública Nos vemos el jueves que viene Y nosotros Con toda esta fantasía El próximo jueves Chao Con el regalo De la ingeniería Should I stay Or should I go If you say That you are mine I'll be here Till the end of time So you've got To let me know Should I stay Or should I go It's always Taste, taste, taste You're happy When I'm on my knees One day is fine The next is black So if you want me Off your back Well come on And let me know Should I stay Or should I go Should I stay Or should I go Now Should I stay Or should I go Now If I go There will be trouble And if I go